De la provincia Hermanas Mirabal, nos vamos ahora a conectar con Arismendi, la antigua que se encuentra en la novia del Atlántico, Puerto Plata. Adelante Arismendi. Gracias Monti, así es, nosotros seguimos en este recorrido de la transmisión especial Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Monti, te cuento que ya a esta hora del día de acá, de estos principales balnearios, pueden observar ustedes en las imágenes como ya miembros de la Defensa Civil, la Armada Dominicana y la Politur están procediendo a sacar a los bañistas. Ya desde ahora, en la tarde, ya queda prácticamente clausurado este balneario de Cofresí. Saben ustedes que este es uno de los balnearios más populosos que tiene toda esta zona, donde antes de nuestra intervención destacaba el gran cúmulo de personas que había en esta playa y algo que llama poderosamente a la atención, que a pesar de que todo el gran cúmulo de personas que había se observa muy, pero muy poca cantidad de basura, a diferencia del año pasado, donde esta playa fue convertida, podríamos llamar, en un vertedero improvisado por las personas que acudían a este balneario. A pesar de que ya está clausurado, muchas personas han optado por quedarse en esta zona costera para seguir compartiendo en familia, seguir recreándose en esta zona. Solo está prohibido el acceso a la parte de la arena hacia acá, pero toda el área verde de este balneario público en Cofresí está completamente habilitado. Te repito que hace apenas unos minutos estaba bastante concurrido el tránsito en la zona de la Manolo Tavares Justo de Puerto Plata con dirección hacia el sur, lo que indica que ya desde tempranas horas del día de hoy, las personas que venían desde el interior de la ciudad ya han estado retornando a sus hogares. Hasta el momento no tenemos reporte de ningún incidente en esta zona, pero nosotros nos mantendremos siempre al pendiente con la única intención de mantenerlos bien informados. Si tienen alguna pregunta, Monti. ¿Me escuchas? Cuéntame, Joa. Nítido. A esta hora de la tarde, vemos que a diferencia de otras demarcaciones en Puerto Plata, y ahorita también Monti hacía referencia, no ha llovido. Hay granizada en Río San Juan y en Puerto Plata, vemos que está soleado totalmente. ¿Qué te ha parecido este Viernes Santo en comparación con años anteriores en esa zona? Mira, en comparación con el año pasado, Joa, debo decirte que, a honestidad, menos que honesta. Y recuerden que el año pasado, podríamos decir, prácticamente en pandemia, ¿verdad? Sin embargo, ahora, a pesar de que ya esas restricciones no existen, tanto en esta zona como en la zona de Cositas Rica, la playa que estuve hace apenas unos minutos, la pasada intervención, la playa Camacho, playa Acapulco, también en Sosúa, se pudo observar este año menor cantidad de personas en comparación con el pasado Viernes Santo. En el caso de Sosúa, específicamente, de acuerdo a lo que han expresado los residentes de esta zona, se debe al colapso del puente sobre el río Camú en la comunidad de Cangrejo, el cual hace un tiempo ya colapsó. Entonces, las personas para llegar a esa zona tienen que hacer un retorno por la comunidad de Montellano, algo que es un tanto transjudicial. Y los mismos puertoplateños han dicho que ese era el lugar favorito de los puertoplateños para vacacionar estos días, y debido al colapso de este puente, esto ha sido prácticamente imposible. Algo que hay que destacar, sí, de esta zona, y es que ahora, en el mismo cofre, sí, recuerdo que estuvimos por acá el año pasado, y sí había muchos vehículos con música encendida, lo cual ponía el entorno un tanto, ¿verdad?, desagradable. Sin embargo, yo y Montilla le cuento que a la fecha, en el día de hoy, los balnearios que hemos visitado, una cantidad increíble de efectivos del Cuerpo de Socorro, los mismos han prohibido tanto estas músicas a alto nivel, como también lo que es el uso de cigarrillo electrónico, hookah, y ese tipo de cosas. También te cuento que en el recorrido que hicimos por toda la ciudad, logramos percatarnos de que ciertamente se acogió el llamado realizado por las autoridades sobre el expendio de bebidas alcohólicas en un más, podríamos decirle, en un 100% prácticamente. Todos los bares, los restaurantes y todo este tipo de negocios que venden bebidas alcohólicas en esta ciudad de Puerto Plata se mantienen completamente cerrados, lo que ha permitido, ¿verdad?, que la ciudad esté completamente en orden. A diferencia de otros años, el año pasado, ¿recuerdan ustedes que ya precisamente un viernes santo, les decía, una persona muerta a mano armada por una mujer que le propinó una apuñalada, recuerdo que era un nacional extranjero, otra persona en la comunidad de Muñoz que murió ahogada, arrastrada por la corriente de un río, varios accidentes de tránsito, uno de estos lamentable. O sea, el pasado viernes santo, podríamos decir, dentro del operativo, Puerto Plata pudo localizar, podríamos, contando la de la muerte violenta, tres personas fallecidas, sin embargo, al día de hoy, gracias a Dios, hasta el momento, las autoridades no han informado de ningún incidente mayor. Sí, hemos tenido registros, hemos presenciado incluso deslizamientos leves de motocicleta, lo mismo de colisionamientos leves de vehículos, lo cual no lo hemos transmitido, ¿verdad?, porque entendemos que como no ha pasado, afortunadamente, nada humano para nosotros no tiene tanta relevancia, porque la idea nuestra es informarle, ¿verdad?, llevarle entretenimiento positivo y ese tipo de cosas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y a todas las personas que están mirando esta sintonía, Joan y Montilla, exhortarle que vayan a las redes sociales, donde también estamos transmitiendo completamente en vivo por nuestro canal de YouTube, de Telenor.com.2, también en Facebook y las demás redes sociales. Así que ustedes, continúo allá en el estudio. Andy, que nos ha dado una panorámica ya al cierre de estos balnearios que quedan habilitados, en el caso de esta zona de Puerto Plata, y también prácticamente al cierre de nuestra cobertura del día de hoy. Importante que las personas puedan acoger el llamado de las autoridades.